estamos ante el libro más apasionante de branding y marketing de américa latina el único no hay ningún libro que recorra todos los países el pasado el presente y el futuro de las grandes marcas las marcas emergentes y aquellas marcas que de alguna manera tienen algo que decir la sociedad a nivel global para el año 2050 el castellano será la lengua más hablada en el mundo por eso es tan importante el marketing por eso son tan importantes las marcas latinas landmark recoge 23 capítulos apasionantes sobre qué es lo que pasa en cada uno de los países latinoamericanos se hace un recorrido del sur de américa latina se estudia la evolución de las marcas caribeñas se analiza en detalle qué es lo que pasa en centroamérica y lógicamente como no se hace un recorrido entre la relación entre españa y portugal con el resto de américa latina y la conexión que tiene iberoamérica con el resto del mundo existen 700 millones de hispanohablantes y lusoparlantes de los cuales yo creo que el futuro del consumidor está cambiando es apasionante pero es que en este libro recogemos alrededor de mil grandes marcas marcas que no conocemos en europa que no conocemos en la sea que no conocemos incluso en los propios mercados naturales de américa latina yo creo que hay unas claves muy interesantes que van a descifrar qué es lo que quieren hacer las grandes compañías latinoamericanas cuáles son las estrategias de crecimiento cuáles son los procesos de internacionalización qué es lo que están haciendo para mejorar los productos qué clase de innovación tienen que tener es un libro que recoge un análisis fidedigno de las marcas en todos los mercados en españa portugal y américa latina extremadamente rico contenidos yo creo que cruzamos y analizamos muy buenas tendencias y estoy seguro que tanto el presente como la proyección de futuro de las marcas latinoamericanas os ayudará de alguna manera a entender y gestionar vuestras marcas a medio largo plazo os recomiendo de verdad que compréis este libro porque os va a aportar muchísimo valor